en la provincia de Granma con el tema relacionado a propósito de las afectaciones al servicio eléctrico. Leticia, buenas tardes. Buenas tardes, muchísimas gracias. Antes de salir para el programa, estaba en la casa preparándome para venir al programa, recibí una llamada telefónica de una compañera de Bueyarriba. No le pregunté su nombre, pero ella estaba muy preocupada por las afectaciones al servicio eléctrico en Bueyarriba porque han estado en los últimos días teniendo afectaciones de 6 horas, de 7 horas. Por favor, ¿por qué los compañeros de la empresa eléctrica no van a su programa y nos explican? Y le dije textualmente, si ella nos está viendo en Bueyarriba sabe a quién me estoy refiriendo y lo que conversamos. La situación energética que hay en el país no le permite a la empresa eléctrica planificar qué afectaciones va a tener mañana en Granma porque es algo muy dinámico y usted no sabe ahora mismo qué situación va a tener para el horario de la tarde. Leticia, le hablé bien a esa compañera, sin ser yo trabajador de la empresa eléctrica, es por lo que conozco que ustedes nos han estado diciendo. Es que hemos interactuado tanto que ya dominas la terminología. Ciertamente es muy difícil hacer una planificación. A ver, hacerla la hacemos. Cumplirla es la que resulta un poco complicada porque esta mañana teníamos una planificación hecha toda vez que hablábamos de que nos mantendríamos entre 15 y 20 megawatts de afectación sostenido contra demanda en la provincia. En este minuto estamos con 50 megawatts de afectación contra demanda, es una cifra bastante significativa tras la salida imprevista de central, unidad 6 de central 10 de octubre, más Mariel 6 que está fuera de línea también. A esto le sumamos la baja disponibilidad técnica de la generación distribuida de los emplazamientos. Felton 1 con su permanencia fuera de línea y el resto de las unidades que están en la planificación de mantenimiento para aseguramiento del verano. Entonces es difícil, tratamos de subirlo en las redes, de comunicarlo, pero cumplirlo es un poco difícil. Para llevar los circuitos a rotarlos a 6 horas es porque estamos realmente en una situación un poco más compleja y se mantiene en el transcurso del día de hoy esta rotación de 6 horas. En la medida que se vayan incorporando las unidades que están previstas para el periodo de la tarde y la noche, pues bueno, sentiremos un poco de mejoría e iremos planificando el horario de esta rotación. Es imposible comprometerse con los clientes de algo que es tan cambiante, tan dinámico como la generación y la dinámica. Y después que usted se compromete, pues bueno, pues queda mal. Y el objetivo aquí es tratar de salir de esta situación que aún no sabemos por cuántos días más se puede prolongar. Dependemos de que sincronice Felton 1, dependemos de que sincronicen las dos unidades que están previstas que entren para la tarde y la noche. Y entonces, pues bueno, también esperamos que la noche sea un poco más fácil. Si ayer cerramos sobre las 3 de la mañana, que hoy pueda hacerse sobre la 1 de la mañana. Estamos tratando de rotar circuitos que fueron afectados por uno y dos días en la noche para que hoy lo tengan en otro momento. Pero dependemos del comportamiento de la demanda. Eso es muy importante. Oye, en este minuto, para los que nos están viendo tengan una idea. ¿Qué circuitos están afectados en este momento? En este minuto está afectado en Río Cauto las subestaciones Cayama, Cayama Desarrollo, que es el centro de Río Cauto, el pastor que alimenta toda la zona de Cauto Embarcadero hasta Miradero, y Granma, que es la subestación que alimenta a Grito de Yara. ¿Quiere decirse que hoy en Río Cauto, en este minuto, está casi todo el municipio afectado? Casi todo el municipio nos queda con servicio eléctrico dos y medio por el lado del Cauto y Guamo, que están en otra línea de 33 KB. Está afectado en Bayamo la Unión, está afectado a toda la distribución del municipio de Pilón. Son los circuitos así que ahora mismo tengo en la mente porque son muchos. Estamos con 21 circuitos de afectación contra demanda. Y cuando hablamos de una línea de 33, en una línea de 33 tenemos montados 8 circuitos de distribución primaria. Eso es muy importante. A ver, ¿por qué yo te hacía la pregunta, Leticia? Es para que los que nos están viendo tengan una idea de la magnitud de la afectación en este momento. Porque a veces es parte de nuestra idiosincrasia, afecta a lo que nosotros vivimos y solamente vemos el dolor en nuestra piel, no lo vemos en el otro. Pero ¿y por qué quitan tanto la corriente para aquí? ¿Por qué en este circuito lo afectan tanto? No, es este y es el otro y es el otro. Se priorizan los que hay que priorizar. ¿Qué se prioriza, Leticia? Se protege el circuito 1 por el acueducto provisional porque tenemos los drenes y en algún momento la rotación que te expliqué un día con unión y desarrollo porque alimentan los parques y los parques nos generan también energía eléctrica. Alguna otra situación puntual, el ALBA por el hospital, alguna otra situación puntual que surja por un momento como por ejemplo con Montes Verdes con el Somatón, cuando hay alguna situación con el grupo electrógeno del hospital Fede del Valle que está ubicado en la distribución del circuito Horacio Rodríguez. Y decía algo muy cierto, cuando nosotros afectamos Rosa la Vallamesa en Vallamos, Rosa la Vallamesa es un circuito grande, desarrollo es un circuito grande. Entonces es complicado, ¿por qué? Porque usted afectó Rosa la Vallamesa que alimenta una parte de Camilo Cienfuegos, una parte de Ciro Redondo, una parte de Rosa la Vallamesa, da la vuelta en Hidalberto Tamayo, toda la zona del Guajiro, eso es Rosa la Vallamesa. Estamos distantes de Desarrollo, que Desarrollo alimenta Polígonos, Micro 5, una parte de Jesús Menendo. Entonces usted dice, estamos afectados nosotros, no, pero en Jiguanía hay dos circuitos afectados, pero en Yara tenemos a todo el municipio afectado que se prevé, Yara para ahora, para la una y cuarto de la tarde aproximadamente, si todas las cosas se mantienen como están y nos permiten la afectación. Entonces es toda la provincia, son 96 circuitos apagables, pero no se apaga la provincia al mismo tiempo. Se termina este grupo de rotación de seis horas y vamos con el otro grupo. No se afecta a un circuito si antes ya no se ha devuelto el servicio en otro, para mantener la dinámica. Gracias Leticia por toda esta explicación. Esperemos que el fin de semana la situación sea un tanto más agradable, más favorable y te voy a invitar para que estés el lunes aquí con nosotros. Vienes el lunes, te vamos a estar esperando. Seguimos en la revista, hacemos una pausa y de regreso vamos a conocer el negocio.